¡Cachiporro en la onda! ¡La radio que nos une! ¿Estáis listos para sumergirnos en la magia de la radio infantil? Ajustad los auriculares y preparados para zarpar con nosotros en esta nueva travesía radiofónica. ¡Arrancamos motores! Bienvenidos a Cachiporro en la onda, hoy con los alumnos de segundo. En este programa vamos a escuchar cuatro importantes secciones que han preparado los alumnos a lo largo de los primeros meses del primer trimestre. La primera sección es Booktubers en la onda. Booktubers en la onda es una sección sobre literatura, en la que los alumnos eligen algunas historias, cuentos, novelas y después nos lo recomiendan en su sección. ¡Jorra, Álvaro, Leo, Vega y Paula han sido los responsables este mes! La segunda sección es Hoy hablamos de, en la que los alumnos han decidido buscar e investigar curiosidades sobre los animales. Carlos, Hugo, Santiago, Adrián y Vera compartirán todo lo que han encontrado con nosotros. La cuarta sección es en inglés, sí, se han atrevido. What's the weather? Manuel, Nayara, Nerea, Martina y Natalia nos van a hablar del tiempo en otoño. Las características, nos darán algunas tips sobre qué ropa debemos llevar y aprovecharán para enseñarnos todo lo que hemos aprendido en la unidad de Pete and Patet de Literacy. La cuarta sección es la hora del cuento. En esta sección, los alumnos dramatizan una obra clásica, un cuento clásico, de los de toda la vida. Paz, Alicia, Alexandra, Alma y Adela compartirán el cuento que han elegido. Y por último, no olvidéis que los alumnos también han preparado algunos anuncios radiofónicos que iréis escuchando entre medias de cada sección. Esperamos que disfrutéis. Este viernes no os lo podéis perder en el colegio de Cachiporro. Se juega al fútbol. ¡Gol! Real Madrid versus papas del cole. Goles como melones, melones como balones. Venid a divertirlos. Será genial. Booktubers en la onda. ¡Bienvenidos a Booktubers en la onda! Hoy nos hemos reunido en la radio del cole, Álvaro, Leo, Vega, Pablo y yo mismo, Yorra, para realizar las primeras recomendaciones de libros. Cierto, pero por ser nuestro primer programa, hemos seleccionado el género de la fábula. Las fábulas son cuentos cortos en los cuales los protagonistas son animales y al final del cuento hay una moraleja. ¿Y qué es una moraleja? Es una enseñanza. Las fábulas nos enseñan valores, conductas acertadas que seguro que nos ayudan en nuestro día a día. Gracias, Vega. En esta sección vamos a hablar de dos fábulas de Esopo. Comencemos por el gato y las ratas. Como las fábulas son cortas, en esta ocasión las compartiremos con vosotros. Había una vez una casa llena de ratas. Un gato se enteró y fue a la casa. Empezó a cazar a las ratas para comérselas. Las ratas decidieron esconderse en sus agujeros porque el gato las cazaba muy rápido. Como las ratas no salían, el gato no las podía cazar. Entonces el gato pensó en ponerle una trampa a las ratas. Subía a lo alto de una viga y se quedó colgado. El gato se hizo el muerto para engañar a las ratas. Pero una de las ratas se asomó de su agujero, vio al gato colgado y le dijo, Oye, amiguito, aunque fueras un saco de harina, no me acercaría a ti. Muy astuta la rata. Como veis, la moraleja de nuestra fábula es que tenemos que tener cuidado con las personas que nos engañan, ya que pueden volver a hacerlo. Sí, eso es cierto. Tenemos que ser hábiles y no fiarnos de aquellas personas que no sean de fiar. No está mal el desconfiar siempre y cuando lo hagamos para asegurarnos de que no hay peligro. Estoy segura que después de haber visto la primera fábula, los oyentes ya han captado la importancia de ellas. Además, en las fábulas de Sopo podéis encontrar montones de moralejas. Son muy interesantes. ¿Por qué os parece si empezamos por la segunda? Perfecto. La segunda que hemos trabajado en la clase ha sido la mujer y la gallina. En una granja había una gallina que todos los días ponía un huevo de oro. La dueña de la granja estaba muy contenta porque cada día la gallina ponía su huevo de oro. La dueña creía que si la gallina comía más comida, la gallina pondría más huevos. Esa idea le gustaba mucho. Así que empezó a dar más comida a la gallina. Cada día la gallina no paraba de comer y empezó a engordar. Pero solo ponía un huevo al día. La gallina engordó tanto que un día no pudo poner ningún huevo. De hecho, nunca más puso huevos de oro. ¡Guau! Esto también nos deja un gran mensaje. No hay que ser avariciosos y debemos conformarnos con lo que tenemos. ¡Qué gran razón lleva siempre queremos más y más! Bueno, como Booktubers os recomendamos que este mes leáis muchas fábulas y disfrutéis de ellas. Además, podéis contarnos cuáles han sido vuestras favoritas y qué moralitas vais a llevar siempre representes. No olvidéis que también hay muchas en inglés y ya que son cortas, en estas cortitas podéis leerlas cuando no tengáis mucho tiempo para empezar una novela. Recordad que la lectura nos hace viajar a mundos desconocidos y nos abre a un mundo de la imaginación. En el próximo programa os recomendamos, daremos otro tiempo de lectura. En el próximo programa os recomendaremos otro título de la lectura. Os dejamos, os dejamos, os dejamos con la intriga. Bye, bye, we love you so much. See you in the corridors. Booktubers en la onda. Nuevo supermercado en Valdepeñas. Ahorra mucho, ahorra mucho y come mucho, compra y compra, no podrás dejar de comprar, hay productos muy chulos, puedes encontrar lo que sea. Desde un trozo de la pirámide de Egipto, un cachito de luna, una caca de vaca o un muñeco diabólico. Ven a vernos, ahorra mucho, el mejor mercado del mundo. Hoy hablamos de Bienvenidos a nuestra sección sobre curiosidades del mundo. Hoy estamos con vosotros Santiago, Carlos Hugo, Vera y yo mismo, Adrián. Tenemos mucho que contaros, no os lo podéis perder. Hoy hablamos de curiosidades sobre los animales, hemos aprendido mucho sobre estos seres vivos y queremos contaros todos los detalles. Sí, Vera, con algunos datos os quedáis con la boca abierta. ¿Recuerdan lo que más pasaba el pez globo? Sí, ¿sabíais que el pez globo es uno de los vertebrados más tóxicos? Es capaz de hinchar su estómago para defenderse. Guau, ¿sabíais que los gatos nos ponean significando cuando están contentos? Guau, ¿sabíais que el rugido del león adulto se puede escuchar hasta ocho kilómetros de distancia? Madre mía, ¡qué columen de sonido! Me encantan como rugen, son tan majestuosos. ¿Sabías que las medusas no tienen ni cerebro, ni corazón, ni huesos, ni sistema respiratorio? Están hechas solamente de agua y algunos minerales. ¿Seguro que este verano habéis visto más de una en las playas? Había muchas plagas, por cierto, recordad que no hay que acercarse a ellas. ¿Sabías que la mayoría de las arañas tienen ocho ojos? Aún así no ven muy bien. Pues que se pongan gafas. Adrián, ¿qué cosas tienes? ¿Sabías que el embarazo de los tiburones dura cuatro años? ¡Menuda entendidad! ¿Sabías que las jirafas solo duermen dos horas por la noche? ¡Guau! ¡Algunas mamás y papás con bebés duermen lo que las jirafas! ¡Pobre de ellos! ¿Sabías que los delfines duermen con un ojo abierto? Eso no yo sabía que el perifus que el calamar tiene diez corazones y sangre azul? ¡Uy, qué interesante! ¿Sabías que los camellos almacenan en sus jorobas? ¡Grasa! 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 ¡A eso pueden sobrevivir varias semanas sin comida ni agua! ¡Grasa! ¡Grasa! En el desierto eso les ayuda a sobrevivir. ¿Sabías que el koala duerme veintidós horas al día? ¡Vaya! ¡Lo mismo que las jirafas! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabías que las liberuras solo viven un día? ¡Santiago, qué vida más corta! ¿Sabías que las estrellas de mar en cada brazo tienen cientos de pies que le sirven para deslizarse lentamente? Además, aunque viven en el mar, no pueden nadar. ¿Pobies? ¿Vivir en el mar y no poder nadar? ¿Sabías que los gatos, igual que las huellas digitales de los seres humanos, tienen un patrón en Llanayís? Sí, cuando vea un gato me fijaré más de cerca. Y por último, ¿sabíais que las ranas pueden cerrar sus propios oídos? ¡Guau! ¡Qué habilidad tan útil! Si pudiéramos hacerlo nosotros, estaría genial. ¿Cuándo nos llegan años para diez? ¿O cuando nos gusta la lección? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, bueno, chicos, que nos vamos del tema. ¿Es verdad que estamos en directo? Entonces es mejor despedirse y no alargarse más. En el próximo programa habrá muchas más curiosidades. ¡Hasta la próxima! Y no os tapáis los oídos con nosotros. ¡Ja, ja, 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 ja! Colchoneta eléctrica En la que se salta mucho Colchoneta eléctrica brinqui Super elástica Super y baja Salta, brinca, super y baja No podéis parar de saltar No os perdáis esta colchoneta brinqui What's the weather? La sección del tiempo Atomoférico en inglés ¿Dónde están Martina? ¡Hola! Manuel Boric Natalia Jaime Nerea ¡Hola! Y Nayara Segunda Raza Let's talk About the weather From September to December We are in autumn For this reason In our session We are going to talk about this season Yes We are in the autumn Or for In autumn It is cool So we can have a cold You won't close To avoid In autumn Leaves And down Tune three Tune down The leaves Are brown Red Orange Yellow And green These Are These Autumn Colors The Weather Is Changeable Sometimes Sometimes It is Rainy And sometimes It is Cloudy And sometimes It is sunny In autumn We wear Icon Welly Jacket And umbrella When it is rainy And sunny We can see The rainbow I love it Where is Rainy Dress As Or this Enjoy the season It is fantastic I hope You have Had A Big Time With us Bye Bye Be ready For all Following Program Where Half And I Three What Is Is The best College Of the world The Juan Al Caide De Cachiporlo Sin Duda The best College Of the Spain And The World Entero Juan Trabajamos Aprendemos Pintamos Hacemos Manualidades Maestro Juan Alcaide El favorito Del Alcalde Aprendemos Inglés Y Se Nos Da Muy Bien Bienvenidos a la hora del cuento En este primer programa Los alumnos de segundo Van a contar La historia De los tres cerditos Hoy nos acompaña Paz Que hará De narradora Y del cerdito Pequeño Adela Que será La mamá Y el cerdito Mediano Alma Que actuará Como el lobo Y Alicia Que será El cerdito Mayor Además Nos acompaña Alexandra Que hablará Un poquito Al final Para describir El cuento Y decir Que le ha parecido No espero más Adelante chicas Va a estar Genial Una bonita mañana De primavera Los cerditos Jugaban cerca De un arroyo Y entre todos Decidieron Que ya eran mayores Y que era hora De ir a recorrer El mundo Hijos míos Tener cuidado Más allá Más allá Del arroyo Hay muchos peligros Por prometerme Que allá Donde Va a Construir Estéis Construir Una casa Para Protegeros Si mamá Lo haremos Tras varios días Explorando Y caminando Llegaron A un claro Del bosque Y decidieron Instalarse allí Y construir Su casa Hagamos Aquí nuestra Casa Es un sitio Muy bonito A mí No me Apetecería Nada Trabajar Hoy Prefiero Jugar Mañana Podemos Pensar En Construir La Sí, sí A jugar Al día siguiente Un lobo Que pasaba Por allí Y acababa De comerse Dos ovejas Se acercó A los hermanos No Corráis No os voy a comer Tengo la panza Llena Y no me entra Nada más Pero no No Os Apuréis Si no es Hoy Será Mañana O Pasado Pero Vosotros Tres Formaréis Parte De mi comida Chicos Tenemos Que Otro hermanos Esto En serio Voy a construirme Una casa Para Estar a salvo De ese malvado Lobo Haré una casa De ladillo Con una chimenea Para poder Preparar comida Si no podemos Salir De ella Porque Afeche el lobo Yo también Prefiero Con Primero Me Ro Voy A jugar Después De Una Una casa Con Unos Tablones De madera Que He Visto Jugando Al Río La La mía Será De paja La paja Es blanda Y se puede sujetar Con facilidad Terminaré Muy pronto Y podré Ir a jugar Los cerditos Pequeños Pasaron Gran parte Del día Jugando Y luego Rámpidamente Elaboraron Sus casas Sin embargo El cerdito Mayor Trabajó Duro Y con Mucha Fuerza En su casa Cerditos He vuelto Tengo Mucha Hambre Os voy A comer Asustados Todos Se echaron A correr Y cada Uno Se escondió En su casa Pensando Que estaban A salvo Ja 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 ¿Pensáis Que No Voy A Poder Llegar Hasta Vosotros Estás Casi Casi Casita De Paja No No Será Un Obstáculo Soplaré Y soplaré Y la casita Derribaré Si La he derribado Hermano Hermano Hazme un hueco En tu casa El lobo El lobo Ha destrozado La mía Corres Pequeño Cerdito Te voy A comer Que bien Ahora Tengo Dos Cerditos Dentro De otra Casita Que también Echaré Abajo Soplaré 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 Y la casita Y la casita Derribaré Jajaja 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 La he derribado Ah El lobo Ha derribado La casa Corre Hermano Vamos a casa De nuestro hermano Me estáis Haciendo Correr Mucho Estoy Muy Enfadado Pero Soplaré Y Soplaré Y la casita Derribaré Como esta casita No No Vuela Por los Aires Por más Que Soplo No La Derribo Pero Tengo Que Tengo Una Idea Iré Por La Chimenea Y Los Atraparé Dentro De La Casa Hermanos Mientras Estemos Aquí Atapados Podemos Tomar Una Deliciosa Sopa Que Estaba Preparando Una Olla En La Chimenea Pero ¿Qué es Esto? Y Pero ¿Qué es Esto? Me Estoy Quemando La Cola Estos Cerditos Tenían El Fuego Puesto Tengo Que Ir Corriendo Al Río Apagarme El Fuego Y No Volveré Más Porque Estos Ser Pequeños Me Dan Demasiado Trabajo Hermanos Hermanos Esta Vez Nos Hemos Liviado Pero Ha sido Gracias A mi Esfuerzo Y Trabajo Vosotros Habéis Sido Muy Perezosos Y Habéis Puesto En Peligro Vuestras Vidas Tienes Razón Ahora Para Partir A partir De Ahora Voy A Ser Más Trabajoso Trabajoso Y Yo También No Quiero Más Sustos Como Este Colorado Cuerto Pago El Cuerto Sido Genial Has Escuchado Cachiporro En La Onda Un Programa Creado Por Los Alumnos Y Alumnas Del Cech Maestro Juan Al Caide